Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mira, cambiando de tema, ya no va a haber playas artificiales aquí en el DEF. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aclaró que el programa de playas artificiales en la capital no solo se eliminará durante Semana Santa, sino que será erradicado durante su administración. La causa, dijo él, son las condiciones complicadas generadas por el descenso en el suministro de agua. ¡Gracias!